Somos TCG Mírame aquí, mira aquí wey Pues mis ojos tex, vayos con y me Debo tardar, debutar dos veces ya Wey ya, y aquí no va a ganar Magne reportándose aquí Vaya de todas me volveré Genial porfa, quiere Messi No sea infiel Abagarse lo que en él Y esos unos dicen Y esto que somos rookies Solo bien payasos se ven Se ven Pero la miga Matriz nos valió No dejamos que todo es mentira Mentira, mentira, mentira Matriz nos valió Demostra y tendrás lo que mentira Mentira, mentira, ¿cómo inventan? Debes entender que hay ilegales Solo puedes abruciarte a estos pies Andamos Harding, 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 Harding Caliente en tendencias, eso está cool El mon, está chingón Alex, Bugs, Bugs, Bugs Yo todo puedo hacer Casi no sé que te voy a ver Pero aquí sin el main rapper Aquí llega el líder No tanto nada, pero no hay baile De igual, si me escape En el sótano y voy a estar siempre Vieja, tú te has de sentir Al ver todas nuestras edades Y un bing, porfa, regresa Team Prodú Nadie entiende el MD Tras de un cubo rubí Director que es esto, güey Está fumando el MD Que sí, que sí Envíe las caras Pero a mí, ¿qué fue? Madre nos valió No dejamos que todo es mentira Mentira, mentira, mentira Madre nos valió Demostra esta gran razón que mentira Mentira, mentira, ¿cómo inventan? No debes entender que hay letales Solo puedes arrociarte a estos pies Andamos, arning, 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 arning Caliente en tendencias, eso está cool Limón, está chingón Llegó el inservible choquete Ellos van a flopear No, güey Porque talento no sobra Ciela WI, 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 WI Esta va WI, WI CULEROS Pero a mí, ¿qué? WI Matriz nos valió No creamos que todo es mentira Mentira, mentira, mentira Matriz nos valió Demostra esta gran razón que mentira Mentira, mentira, ¿cómo inventan? No debes entender que hay letales Solo puedes arrociarte a estos pies Andamos, arning, 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 arning Caliente en tendencias, eso está cool Limón, está chingón No debes entender